¡Ah! Bek Ji-jun, 1287. Sí. Ji-mi-go, 1285. Sí. Comiencen, por favor. Mira, ¿no es el demonio del otro día? Oh, ¿es ella? ¿Y qué hace en esta escuela? ¿No dijo que esto era una porquería? ¿Es una porquería? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.